Señor Garzón, buenas tardes. Quiero que sepa tres cosas antes de empezar. La primera es que está usted aquí por la petición de otros grupos parlamentarios, muy respetable, pero nosotros considerábamos que no tenía que venir. Dos, que sepa que por parte de este grupo parlamentario, de este diputado, usted es una víctima más, ni más ni menos. Y tres, usted ha pedido algo, de hecho es lo único que ha pedido, que es que se escuche el audio y alguien, seguramente los mismos que se van a gloriar aquí cada día de decir que no ve tan nada, ha decidido que eso no se escuche. Es la grabación de su conversación con el interventor. Yo voy a gastar el minuto y medio que dura esa grabación en mi tiempo para que se escuche. Gracias. He aludido, más que nada porque ha habido mucho cabreo. Le repito, usted lo único que ha pedido es que se escuche esta grabación, según quién ha considerado que no, de hecho los mismos que se han levantado muy cabreados durante esta sesión diciendo que la culpa es mía, de todo esto. Si tiene bien el presidente, comienzo. Señor Rufián, era por alusiones. ¿Tiene alguna alusión? ¿Tiene alguna alusión? ¿Se refiere que no puedo seguir o cómo va? No, vamos a seguir el orden normal de las intervenciones. En este sentido… Es que ha suspendido la sesión. En este sentido, a usted le quedan tres minutos, 48 segundos para continuar. Esperemos que de una manera mínimamente normal. Adelante, señor Rufián. Entiendo que la normal es no cumplir con lo que el compareciente ha pedido. Repito, usted ha pedido que esta grabación se dé, su abogado también, y nosotros hemos intentado que así sea. Por mucho que aquí se estén dando golpes en el pecho en contra de eso. ¿Qué le diría José Blanco a Ana Pastor y a Raífal Catalá si lo estuviera adelante? Prefiero no contestar a eso, que eso no me encuentro… Yo no soy quien para decir nada sobre esas personas. ¿Usted se considera una cabeza de turco? No, me considero una persona normal que tuvo un accidente, simplemente que cumplía con su trabajo. Y una llamada fue la fatídica. Nada más. ¿Quiere que sigamos o dejamos aquí? Puede, pero no puedo evitar emocionarme. Solamente, señor Garzón, con esto acabo, porque seguramente según quien aquí vendrá a los medios otra cosa. Le pido… Eso es lo que temo yo. Los medios, que yo quiero pasar desapercibido, ser una persona normal. Le pido, por favor, que confirme que usted ha solicitado previamente que este audio aquí se escuche. Está ahí escrito. De acuerdo. Sobre lo escrito está. Es lo único que ha pedido. Su abogado dice que sí con la cabeza. Lo digo porque según quién saldrá de aquí diciendo que yo soy un salvaje. Yo no entro a valorar nada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.